así está quedando nuestro árbol miren he variado un poquito el ángulo de plantado para darle opción a que se vea esta rama voy a trabajar alambrado con las demás ramas todavía vamos a darle forma por acá vamos a bajar esta para que ustedes puedan tener mayor espacio por acá de ver pero eso todavía no porque la planta está un poquito flojita en el terreno así que vamos a dejar que se afiance mientras tanto con nuestra regadera le damos un poco de un poco de deliciosa agua a esta hora que son casi las cinco y media de la tarde es la mejor hora para regar bien repito así está quedando nuestro árbol no no no